Van a llegar por lo menos 300.000 más fácil, pero por eso puedo hacerle una advertencia al gobierno. Mira, yo hablé con el ministro Elizalde, me lo encontré en el congreso, y le dije lo siguiente, y yo creo que él entendió el punto. Si a Chile entran en el curso de un año, que sería hipotéticamente un máximo de 600 a 700.000 personas, este gobierno no termina. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Este gobierno no va a terminar, porque el desastre va a ser tan grande que vamos a tener imágenes como las que vimos en Iquique en su momento. Y los vamos a tener de norte a sur. Entonces, este gobierno, mejor que se ponga los pantalones largos y haga sus tareas, porque si nosotros efectivamente en un año recibimos 600.000 personas, no lo podemos digerir, no tenemos cómo enfrentarlo, y tampoco tenemos cómo mantener la paz social. Están poniendo en riesgo la paz social de este país, y por eso mismo es tan importante que en Venezuela caiga Maduro.